Está muy bien Pemex, vamos muy bien, nada más imaginen que antes cuando llegamos el 75 por ciento de la gasolina que consumíamos la teníamos que comprar en el extranjero y ahora estamos produciendo ya el 75 por ciento de lo que consumimos, nos faltan 25 por ciento y en el tiempo que nos resta y a finales de este año ya casi vamos a estar al 100 por ciento, es decir, no vamos a comprar gasolinas ni turbosina ni diésel en el extranjero.